Representación de posición y orientación Introducción Dentro del mundo de aplicaciones que tiene la robótica, muchos de estos dispositivos robotizados se caracterizan por sus altos niveles de precisión y repetibilidad al trabajar. Entonces, ¿es importante analizar y conocer el espacio de trabajo en el cual se desempeñará un robot? ¿Cómo se representa un robot? Iniciaremos respondiendo a la pregunta, ¿y cómo se representa un robot? Un robot se representa mediante su número de eslabones y articulación de revolución o articulación de traslación, según sea el caso. En esta imagen tenemos dos robots, el QKKR Agilus, que es un manipulador brazo robótico con articulaciones únicamente de revolución. Por el otro lado, tenemos un robot SCARA, de la marca ADEPT, el cual tiene tanto articulaciones de revolución en algunos de sus puntos de unión, y también tiene una articulación prismática, que es la que permite que el elemento efector suba y baje según la necesidad de aplicación. Los robots se representan según su número de eslabones y su número de articulaciones de revolución. En este caso tenemos una base fija que está empotrada a alguna superficie. Esta lleva el nombre de J1 y es la primera articulación. J1 está unido por un eslabón a J2, y de hecho J2 une, es una articulación de unión, a L1 y L2, que vendrían a ser los dos eslabones continuos. J2 viene a ser el número de articulaciones y el número de eslabones. Cabe resaltar que a lo que nosotros conocemos como cuerpos rígidos son los eslabones debido a que muchas veces son dispositivos no flexibles. Si hacemos el ejemplo en el cuerpo humano, un hueso puede ser un eslabón de cuerpo rígido. Cada eslabón es un cuerpo no flexible, un cuerpo rígido, y un robot está conformado por un conjunto de eslabones, o sea, de cuerpos rígidos. Sesiones anteriores mencionábamos que los manipuladores robots, en este caso, este robot que vemos de naranja, tiene un efector final, que es en modo de pinza, para poder coger y desplazar herramientas de un lugar a otro. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿y cómo podríamos programar al robot y de hecho establecer la estrategia para poder coger objetos? En primer lugar, vamos a asignar sistemas de referencias, mostradas en formato de coordenadas, a las partes deseadas con las que vamos a interactuar. Luego, vamos a describir la posición y orientación de alguno de estos sistemas con respecto al otro. Para esta oportunidad, en la gráfica obtenemos lo siguiente, tenemos un manipulador robot, un objeto que es un cilindro y una faja transportadora, que es esa especie de mesa de color plomo que permite desplazar, en este caso, a los objetos o los cilindros. Nuestro punto referencial va a ser el punto B de base. Podemos observar que colocamos un sistema de referencia inicial, el sistema de referencia B. Asimismo, debemos colocar otro sistema de referencia adicional, ¿no? El sistema correspondiente al efector final, porque es la parte del manipulador que se va a mover. Recuerda que la base es fija y el efector final es quien se desplaza. Es como si nosotros nos parásemos en un punto, quietos, y solamente movamos las manos, ¿no? Con la intención de coger algún objeto. Aquí es lo mismo. Posteriormente, debemos indicar un punto referencial en faja, ¿no? ¿Por qué? Porque la faja también está estacionaria, está estática, y en este caso podemos utilizar este punto referencial para tener una noción de a qué dimensiones o a qué distancias se encuentra el objeto. Y por último, obviamente, debemos indicar el sistema de posicionamiento del objeto. Con estos cuatro datos, nosotros podemos ya empezar a interpolar entre sistemas y encontrar las posiciones y orientaciones adecuadas. Representación de posición. ¿Cómo representamos la posición de un cuerpo rígido? Interesante pregunta. Mediante la posición de un punto P fijo al cuerpo. Primero, como vemos en el ejemplo, debemos describir un vector de posición. Eso quiere decir que yo voy a tener un sistema referencial, como es el que hemos graficado, ¿no? De punto O de origen, con ciertos ejes de coordenada. X, Y y Z, los universales. Si el objeto se encuentra a cierta distancia, hasta su centro de gravedad, nosotros trazaremos un vector, llamado el vector O, P. ¿Ok? Ese vector O, P, nos permite también conocer el vector de posición con respecto al sistema referencial. ¿Cuántas coordenadas son necesarias? Es otra de las preguntas muy usuales. Si estamos trabajando en un sistema bidimensional, únicamente dos coordenadas, por dos grados de libertad. Y si trabajamos en un espacio tridimensional, pues es necesario que adjuntemos tres coordenadas de los tres grados de libertad. Las representaciones suelen ser coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Representación de posición. Como ya mencionábamos anteriormente, podemos representarla de tres maneras. Por medio de las coordenadas cartesianas. Para lo cual, el vector P se va a describir de la siguiente manera. Debemos conformar una matriz en la cual se indique la distancia recorrida en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. También podemos representarlas en coordenadas cilíndricas. Y el vector se describiría como el factor P de recorrido a partir de cierta inclinación en un ángulo theta. Y la altura definida por un ángulo, o perdón, por una distancia Z. Eso viene a ser una coordenada cilíndrica. Y por último, una coordenada esférica. Ya más o menos nos damos cuenta o imaginamos cómo es una esfera. Para la cual necesitamos describir el vector de posición P mediante los siguientes rangos. Primero, el valor de R, que es el valor del vector radio. Luego, el grado de inclinación theta a partir del eje Z. Y el grado de inclinación en phi a partir del eje X. Estos obviamente tienen sus sistemas de equivalencias. La coordenada cilíndrica tiene una relación muy cercana, que se denota también en las diapositivas, con respecto a las coordenadas cartesianas. Y las esféricas, asimismo, tienen relación con las cilíndricas y con las cartesianas también. Matrices de rotación. Sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas está completamente representado por sus ejes. Los sistemas de coordenadas son equivalentes a los sistemas de referencias. Por ejemplo, tengo el sistema de coordenadas A y el sistema de coordenadas B. Independientemente de sus grados de inclinación y conformación, los sistemas vienen representados por matrices. En el caso del sistema A, que está de azul, que vamos a analizar, si yo quiero representar la matriz de XA con respecto a A, voy a tener una matriz que está conformada en X, en el recorrido unitario, en Y0 y en Z0. Lo mismo para Y, 0, 1, 0 y Z, 0, 0, 1. En el caso del sistema de referencia B, la conformación se realiza de la misma manera. Una matriz X que denota el vector unitario X de B con respecto a B, donde la conformación sería recorrido en X, 1, recorrido en Y, 0, recorrido en Z, 0. Lo mismo para Y, 0, 1, 0 y Z, 0, 0, 1. Recuerden que el superíndice representa el sistema de referencia con respecto a cuál de los sistemas se procede a analizar. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos la conocida matriz de rotación. Inicialmente teníamos dos sistemas, A y B. Vemos que el sistema B con respecto al sistema A ha sido ligeramente rotado. Y los ejes de coordenadas apuntan a lugares diferentes. En esta oportunidad vamos a analizar lo siguiente. El objetivo principal es describir el sistema B con respecto al sistema A, teniendo en cuenta que el B es quien ha sido posteriormente rotado. Entonces, si yo quiero colocar que un sistema está siendo descrito con respecto a otro, observo la leyenda que está al costado derecho de sus pantallas, donde me menciona con respecto a A. ¿Qué quiere decir? Que la matriz o el vector unitario X de B, perteneciente a B, lo voy a analizar con respecto a A. Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Entonces, según la conformación de las matrices de rotación, obtengo lo siguiente, X de sistema B con respecto al sistema A es equivalente a XB por XA, todo esto por XA, más XBYA por YA, más XBZA por ZA. ¿Cómo represento toda esta expresión larga en forma de vector? Yo puedo decir lo siguiente, XB con respecto a A viene a ser XB o el ángulo conformado entre XB y XA, el ángulo conformado entre XB y YA, y el ángulo conformado entre XB y ZA. Lo mismo para YB y lo mismo para ZB. Continuando con el ejemplo, para poder describir una correcta matriz de rotación, es necesario que nosotros multipliquemos las matrices correspondientes a los vectores unitarios. Ya habíamos hallado XB con respecto a A, YB con respecto a A, y ZB con respecto a A. Entonces, el producto general y la conformación convencional de la matriz se vería según la imagen resaltada en naranja, donde tenemos la conformación de una matriz de 3 por 3, con ciertos análisis angulares en cada uno de los elementos de dicha matriz. Cada columna representa los ejes X, Y y Z del sistema B con respecto al sistema A. En correlación con lo visto en la presentación anterior, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Que a partir del producto de los vectores unitarios, podemos obtener una matriz R, pero genérica, o matriz de rotación genérica o general. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a analizar dos situaciones distintas. Ojo con esto, el sistema B con respecto al sistema A, tiene cierta denotación específica que nosotros podemos claramente visualizar, y que es muy diferente a la descripción de la matriz del sistema A con respecto al sistema B. Pido que mientras vamos explicando esta parte, ustedes visualicen cada uno de los elementos, y ven si existe alguna relación entre ellos, y enmarquen también las diferencias. Yo puedo mencionar que el sistema, o mejor dicho, la matriz de rotación de A con respecto al sistema B es equivalente a la matriz T de la matriz de rotación B con respecto a A. De la teoría a la práctica. Nosotros eventualmente, muchachos, hacemos con los grupos de estudiantes visitas técnicas a múltiples empresas, tanto a nivel regional, como también a nivel nacional. Una de las empresas que nosotros pudimos visitar en Lima fue Andes Technology, partner oficial de la empresa KUKA, una empresa de fabricación de robots industriales muy conocida, de hecho, la mayoría de robots en el mundo, y Perú no es ajeno a eso, también en Perú, son de fabricación propia de esta marca, marca alemana de gran trayectoria y que, como les menciono, están colocando sus robots en prácticamente todo el planeta. Nosotros pudimos la oportunidad de visitar a Andes Technology, el partner oficial, y pudimos ver los múltiples robots que estos ofrecen. Uno de estos robots es justamente el que ven en pantalla, el pequeño KR-3, robot semi-industrial, con un máximo de carga de 3 kilogramos, bastante alto en velocidad, en niveles de precisión, de exactitud, de repetibilidad, que son los parámetros, digamos así, más importantes al momento de adquirir un robot, un manipulador, y justamente nosotros pudimos ver el funcionamiento y su desempeño con herramientas de sujeción para trasladar objetos. Entonces, como ustedes pueden ver, en el efector final, en la muñeca, en la mano del robot, tiene una especie de pinza, de color plomo, que está sujetando un cubito de color naranja. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que nosotros hicimos, y justamente los ingenieros de Andes Technology nos propusieron para poder interactuar con el robot, era que justamente nosotros tomemos los cubitos de ese alimentador vertical. El alimentador vertical es esa especie de resbaladera que está al costado derecho del robot donde van cayendo los cubitos, eso se llama alimentador por gravedad, donde van cayendo los cubitos de color naranja, el robot los coge de ese punto y los traslada a algún otro punto dentro de su zona de trabajo. ¿Ya? Entonces, justamente, el ejercicio consistía en eso, en que nosotros traslademos los cubos. ¿Ya? Según la sesión introductoria que nos dieron los especialistas en Andes Technology, mencionaban todo lo que se ha venido mencionando en esta sesión y en la sesión anterior, ¿no? Acerca de la importancia de la representación de posición y orientación para una correcta generación de trayectorias, ¿no? Entonces, nosotros debemos correctamente, por ejemplo, identificar el sistema de referencia base del robot, o sea, dónde se encuentra, dónde está. Asimismo, tenemos que colocar el sistema móvil que es el que se indica en el manipulador o mejor dicho, en el efector final, no en la garra, en las pinzas, es donde se indica el sistema móvil. ¿Ya? Y a partir de eso, ¿qué más debemos indicar? ¿Qué otro sistema? Bueno, debemos indicar el sistema de donde tomamos nosotros los cubos, o sea, del alimentador y también de hacia dónde los vamos a trasladar. Por ejemplo, esa superficie blanca, ¿no? Que ven ahí como una especie de hoja que está ahí en la parte delantera, ¿no? Entonces, también debemos mapear ese espacio porque vamos a interactuar conjuntamente con ellos. Al momento de nosotros asignar estos sistemas referenciales, lo que nos permite ya justamente este análisis es que podamos aplicar correctamente las representaciones de posición, dónde se encuentra el robot en todo momento, y orientación, hacia dónde se va a dirigir y cuáles van a ser las acciones que va a tomar. Todo esto engloba un concepto llamado generación de trayectorias y para hacer una correcta generación de trayectorias debemos también correctamente realizar la representación de posición y orientación. Entonces, por eso es que es importantísimo que nosotros aprendamos, ¿no? Las matrices de rotación, la representación de rotación, la representación de posición, de orientación, conceptos de traslación, conceptos de rotación. ¿Ah? Chicos, si quieren ver un poquito más acerca del funcionamiento del KR3, en la parte inferior les dejo un link, ¿no? Este link es de YouTube, así que lo pueden ustedes visitar, lo pueden buscar y van a encontrar cómo es que este robotcito pequeñito funciona y lo rápido que es y cuáles son sus aplicaciones más frecuentes, ¿no? Como por ejemplo la elaboración de placas electrónicas y muchas otras aplicaciones que pueda este tener. conclusiones. Bueno, podemos concluir en lo siguiente. Las descripciones espaciales se utilizan para especificar los atributos de varios objetos con los que se trata un sistema de manipulación. Estos objetos pueden ser piezas, herramientas y el manipulador propio en sí, ¿no? Como en el caso de los cobots que vimos unas pinzas, si es por ejemplo una herramienta de soldadura entonces ¿cuál va a ser la trayectoria a soldar? Y si es por ejemplo una herramienta de pintura de un automóvil entonces ver la trayectoria por dónde vamos a pasar el, o bueno, la pistola de pintura, ¿no? En esta sesión hemos hablado acerca de la descripción de posiciones, orientaciones y de una entidad que contiene ambas descripciones. A estas se le denominan tramas.